Y el gobierno reiteró que no existe una caída en el valor de los bonos. Lidia Magaña conversó con el ministro de Hacienda y nos tiene más información en el siguiente reporte. Adelante Lidia, buenas tardes. Gracias Angie, buenas tardes a ti y a los que se informan con el noticiero de Canal 6. Esta mañana conversamos con el ministro de Hacienda Nelson Fuentes y negó que a raíz de la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo haya caído el valor de los bonos en el mercado internacional. Se descarta totalmente porque no hay ninguna afectación de riesgo que haya generado una subida de tasas en el mercado internacional. En América Latina hubo una disminución en un lapso de 4 o 5 días en el cual todos los títulos valores de deuda que hay en América Latina, en los países, tuvieron una disminución. El funcionario aclaró que en las primeras semanas hubo movimientos a la baja en los precios de los títulos valores en América Latina y la razón es la nueva enfermedad del coronavirus originada en Wuhan, China. Porque los inversionistas vieron que el impacto del coronavirus en China no logró solventar que los países lograran cerrar la enfermedad, aislar la enfermedad y lo que hicieron los inversionistas a nivel mundial fue ir a buscar títulos valores con menor grado de riesgo. Eso lo que llevó a cabo es que salieron títulos de América Latina, se encarecieron porque fueron a buscar títulos con menor riesgo probablemente en Estados Unidos o en Londres. En ese sentido el ministro aclaró que no hay un aumento de riesgo país y se puede comprobar con las bajas tasas de intereses en el mercado internacional. Agregó además que ya culminaron las reuniones con las calificadoras de riesgo y El Salvador únicamente queda a la expectativa de conocer la posición que les será otorgada. Y no esperamos por ninguna razón que las calificadoras de riesgo nos vayan a calificar de una forma negativa por la afectación política que hay en este momento en El Salvador. ¿Qué esperan las calificadoras de riesgo? Esperan que en los próximos días se resuelva el problema de tal manera que se vea como un efecto coyuntural o aislado que se puede desarrollar en El Salvador como se ven tantos temas aquí cada cuatro días. Por supuesto tendremos más detalles en nuestra edición de las 8 de la noche. Muy buenas tardes.